No me esperaba tanto de la gente. Hace seis años que me dedico a este rubro. Me llamo Leonardo Rafael Giorgini. Hace un par de meses tuve un caso que no realmente me superó. Emocionalmente, por supuesto, uno estaba enloquecido. Ve cómo está la gente en la calle, cómo está la situación. Está tan mal el tema que realmente uno no puede seguir así. Entonces, empecé a cambiar la situación por mérito propio. Si vos ves los carteles que he puesto en el colectivo, yo creo que una de las cosas que ha ayudado. Uno de esos es el que dice el cambio empieza por uno. Sumate. Ponerle buena onda. La gente cuando sube no te saluda, a veces ni te mira. Y yo digo, ¿por qué no puedo hacer el cambio yo? Empecé a saludar a la gente. La gente me saludaba. Empecé a ver que la gente era cordial. Cuando uno es cordial, la gente es cordial. Entonces, bueno, empecé con ayuda de mi mujer, gracias a ella. Hoy estoy de esta manera. Hice los carteles. Le pedo perdón que le gasté la tinta, pero bueno, ¿qué va a hacer? Vi un cambio rotundo. Desde que puse los carteles, la gente empezó a tirar menos los papeles en el piso. En los tachitos se empezó a ver más lleno. Vi que la gente tenía otra actitud. Entonces, digo, sigo con esto. Un día agarré y compré una bolsa de caramelo. La situación no está como para regalar cosas. Puse los caramelitos. Yo miraba, la gente no sacaba. La bandejita fija, la gente no sacaba. Yo digo, bueno. Entonces, a cada uno que subía, le ofrecía que sacara un caramelito. Me sorprendió realmente lo de esta mujer. La mujer se subió un par de veces, hace más o menos dos semanas, un mes. Y me dijo que me iba a sacar una foto que si yo no tenía problema. Y le digo, ¿motivo? Pensando en algo malo. Y me dice, nada malo. Me dice, realmente te quiero subir para Nace al mundo. Pero yo quiero saber por qué. Y ella me dijo, porque varias veces he visto, sentada ahí, me dice, he visto que ha subido alguno, ha pasado la tarjeta, no ha tenido boleto, para pagar el boleto. Y yo casi siempre ando con una tarjeta que le cargo pasaje yo. Como bien sabemos el problema que tenemos nosotros si nos agarran con pasajeros sin boleto, prefiero pagarlo yo. Prefiero que sea de mi bolsillo. Por supuesto que no es siempre. Y no es para todos. Espero que con esto ahora no quieran subir todos gratis. Pero bueno, uno hace el esfuerzo. Yo realmente anoche llegué a casa, me senté a comer y me llegó un mensaje. Lo abro, empecé a ver y le digo, gorda, mirá, lo publicó. Y me dice, ¿qué? Le digo, la señora, le digo, de la línea 1, le digo, publicó lo que me dijo que iba a publicar. Yo no me lo esperaba realmente. Realmente, de anoche, más o menos de las 12 menos cuarto de la noche a esta hora, van más de 1.400... Realmente no me lo esperaba. Uno no lo hace para tener un reconocimiento. Lo hace para sentirse bien. Varios de los muchachos, compañeros, me han dicho, loco, me dicen, ¿por qué lo hacés? ¿Por qué pusiste los carteles? Ah, si yo fuera yo, lo saco. Leo, ahí hay otro cartel que dice, yo hago lo que quiero, pero más quiero lo que hago. Y vos... Lo siento así. Y cada día que pasa y veo que la gente se comporta de esta manera, lo hago con más ganas. Y cada vez vengo con más ganas a trabajar. ¿Podría decirse que su línea es una línea feliz? No sé si la línea, pero por lo menos mi coche. Tengo un amigo que por ahí viene, loco, no siempre tiene para pagar, bueno, cuando puedo se lo pago yo. Y varias veces, digo, porque hay una de las publicaciones, que ella dice, una de las mujeres dice, no puedo creer, dice, la actitud que tiene el chofer más con un amigo, que a veces sube un poquito la música y se ponen a cantar. Varias me han felicitado cuando bajan por la música y todo, y yo le digo, yo lo único que intento es hacer mi trabajo, hacerlo bien y hacerlo feliz. Porque yo creo que es lo que vale hoy, más por la situación en cómo está. Para aquellos que vayan a tomar este cole y que sepan que está usted dentro, un mensaje, una reflexión de todo este trabajo que ha hecho. Espacio libre de mal humor. Deje el suyo afuera. Recordemos tu nombre y en qué horario trabajás y recordemos la línea. La línea es la línea 1, mi coche es el 2384, me llamo Leonardo Rafael Giorgini, lo hago semana por semana, o sea, semana de mañana, semana de tarde, esta semana me tocó de tarde, la semana que viene me toca de mañana. Muchas felicidades para este día tan especial. Muchísimas gracias, y gracias por este gesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Dónde lejos? Muy bien. Gracias.